Durante esta semana se ha hablado mucho del tema de los vehículos eléctricos, del tema de los scooters y hubo un grupo de vecinos que se ha acercado manifestando que sobre todo en la primavera y el verano hay muchas personas que circulan por la vía pública, por las calles en particular, con los patines rollers. Entonces hemos estado averiguando y viendo cómo se manejan en otras localidades y eso y hemos presentado un proyecto donde se le exige a la persona que utiliza los rollers en la vía pública unas medidas de seguridad desmínimas, o sea, tiene uso obligatorio del casco tipo ciclista, de un chaleco reflector en la espalda como para que se pueda identificar por otros vehículos, tiene algunos tipos de sanciones pero son más vales de carácter correctivo, son tareas comunitarias, o sea, no es una cuestión pecuniaria, esto ni que le vamos a poner patente. Si, no van a ser factiles tampoco en todo caso en su defecto de controles exhaustivos y demás. No, 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 simplemente que tenga las medidas de seguridad mínimas, o sea, que tenga un casco como tiene cualquier ciclista, que esté identificado como para que un automóvil, un ciclomotor lo pueda ver desde lejos, o sea, esa es un poco la idea, es la parte de seguridad de la persona. Prevención sobre todas las cosas. Exacto, exacto, porque si no estamos dejando librado al azar a que una persona se compre unos patines y salga por la vía pública y pueda provocar un accidente porque otro no lo vea y ese tipo de cosas. Sí, en definitiva también hay que tener en cuenta, imagino que se ha puesto dentro de lo que es el proyecto de ordenanza o por ahí a lo mejor en su defecto el dictamen, lo que tiene que ver con reglamentar el uso de medidas de seguridad porque también hay que entender que no hay un lugar o un espacio público determinado, por ejemplo, como los hay para la práctica del ciclismo deportivo, que hay un velódromo. En este caso se hace de manera urbana, es decir, por las calles de la ciudad, de todo el radio urbano. Exactamente, o sea, inclusive yo cuando planteo este proyecto de ordenanza lo pido yo como autor el PAS Estudio de Comisión como para enriquecerlo. O sea, también se puede hablar, como decís vos, Víctor, de decir, establecer algún día en el velódromo municipal destinado para ese tipo de actividades. O sea, la idea de esto es comenzar a trabajarlo ya que los vecinos no han manifestado esa inquietud. Se acerca la primavera donde la gente empieza a hacer todo tipo de actividades físicas, salen personas que salen a correr, agarran una bicicleta. O sea, es un poco abrir el paraguas de ese tipo de actividades y trabajar en el consejo que es el ámbito que compete.